Es como alguien que sea abajo. ¿Qué cosa, mi amor? Mío, eso no sería alguien como que no quieran recibir las clases, aprovechen y se fugan. Exactamente, o sea... Ya, pues si no hay internet, ya, pues no hay clases. Es como que yo le diga, chicos, no tengo internet, viva la fiesta, no voy a darles clases. No, ustedes ven que me voy a otro lado, o sea, la cuestión es... Mío, así es peor, porque el resto recibe clases y uno ni sabe qué tiene que hacer. Bueno, para el resto que no sabe lo que hicimos entre el lunes y el martes, que nos sentíamos como Pinky Cerebro tratando de conquistar al mundo, nosotros en tres o dos días ya hicimos el taller de actividad en clase, ya está solamente de subirlo, ¿sí o no? Y les dije a los compañeritos que hoy vamos a tratar de trabajar en algo, el taller que tienen asignado como tareas. Entonces, por favor, busquen el taller de tareas. O sea, si usted ya lo tiene hecho, mire, mucho mejor lo que haría es verificar que los procesos que usted tiene están correctos. Recordar que la plataforma se les bloquea. Hoy es nuestro último día de clase, por ende, la plataforma se bloquea el día de mañana. Molesta mucho a estudiantes tener que andarles diciendo, todos los sábados o todos los viernes, tal persona no subió tarea, tal persona no subió asignación. Los papitos son los principales responsables que tienen que estar revisando esas plataformas y darse cuenta, porque lo otro que me preguntan es mí, ¿y qué no hizo? Oiga, tienen la plataforma, es una de las ventajas que tienen ustedes en estos talleres virtuales. Sus papitos pueden ingresar y darse cuenta de la exposición de sus calificaciones, qué tienen y qué no tienen cumplido. Bueno, vamos viendo. Acuña. Presente. Ok. Este. Ahora sí. Giselle. Presente. Valeria. Presente. Daniela. Presente. Se me quedó el cursor. Este. Yurgen. Presente. Adrián. Presente. Oliver. Presente. Pablo. Presente. Génesis. Presente. Justin Gusque. Presente. Jonathan. Presente. Daniel Palacio. Daniel, o Carlos, Carlos, creen. Presente. Este, Estefanía Lima. Presente. presente mi si era Daniel Flores si era Daniel Huacón si era Huacón si sé chicos este Marinho ya se pudo conectar la niña Marinho que el lunes y martes no se conectó ya mi amor, usted no recibió este, ay no pero yo tuve mal el internet un día que no subió una clase que clase fue la que no pude subir el martes el martes, debe decir mija, revisa la clase, sí, justamente ese día martes también tenía fatal el internet y ese día terminamos el taller y justo no se pudo grabar, Sebastián Martínez Martínez presente ay ya, contente rápido mijito, este, mía presente Carlos Palacio, ahora sí Carlos Palacio presente este plaza nada que se conecta todavía Aileen presente Justin Rosales presente mis Derlin presente Daniela presente oiga Daniela dígale a la mamá que tiene que enviar el documento firmado si no, no se le puede registrar nota la le digo a usted en clase se lo digo a la mamá y no hacen los procesos ayúdeme yo sé que la mamita vive ocupada pero traten de cumplir esos procesos este ah y la semana pasada no me subiste tarea de ningún tipo cielo presente ayude a la mamita si usted ve que sus papitos sus mamitas son muy ocupados usted colabore siendo una buena estudiante no le dé más problemas Gabriel presente Angie Uriarte presente Miss Romy presente Zambrano presente Pariño presente entonces está trazado Pariño sí va que Jacqueline bien Salazar presente ok este Jacqueline siempre fíjate que te salga tu letrita abajo porque a veces cuando son los últimos no les no les coge la la asistencia y a veces después les quedan como que han faltado entonces he tomado asistencia y no ha contestado estudiante plaza allá es la única muy bien mis amores entonces nos vamos con el taller pero antes de presentarles el taller siempre les digo que la diapositiva es su libro entonces en la diapositiva para que ustedes puedan trabajar los talleres en el taller de tarea de cierto ejercicio que no vamos a trabajar o si usted no estuvo presente entre lunes y martes que trabajamos el taller de aplicación entonces ustedes se pueden guiar porque lo único que tienen que hacer mis chicos es estamos trabajando calculando potencia de números racionales ¿verdad? para poder aplicar estas propiedades de potencia usted tiene que primero recordar la ley de signos porque aplicamos ley de signos aparte de aplicar ley de signos también aplicamos las propiedades para desarrollar operaciones combinadas como es darle prioridad a paréntesis y corchetes potencias erradicaciones multiplicación y división y sumas y restas aquí en estas hojas yo les sugería a ustedes que por favor las tengan impresas porque te indican que cómo resolver cuando un número fraccionario está elevado a una potencia pues esa potencia se distribuye tanto para el numerador como para el denominador esa es una de las primeras propiedades segunda era que si un número fraccionario está elevado a un exponente cero la respuesta automáticamente es uno cuando un número fraccionario está elevado a exponente uno la respuesta es la misma fracción este cuando tenemos una base positiva con un exponente positivo sea este impar o impar la respuesta esta es positiva cuando tenemos un producto de potencia cuando hablamos la palabra producto es multiplicación lo estoy haciendo de una forma rápida para llevarnos al taller de ejercicio cuando trabajamos multiplicaciones que tienen bases iguales se escribe la misma base y se suman los exponentes es decir ¿y de dónde te salió este 2? porque se sobreentiende que este número esté elevado a la exponente uno este de aquí también esté elevado al exponente uno uno más uno por eso sale exponente dos y ya sabemos que el exponente se distribuye tanto para el numerador como para el denominador ¿qué sucede cuando tenemos una base negativa con un exponente par? la respuesta va a ser positiva cuando tenemos una base negativa con un exponente par la respuesta es positiva ahora cuando tenemos una base negativa con un exponente impar como 3, 5, 7, 9 la respuesta te va a quedar negativa acuérdese todos estos pequeños reglas que usted tiene que explicar cuando ya se le presenten en un ejercicio de aplicación vamos a ver ¿qué hacemos cuando bueno cuando tenemos una base y este sea este positivo o negativa y el exponente está en negativo para poderlo convertir en positivo se transforma o se convierte el numerador pasa a ser denominador y el denominador en numerador y el exponente se vuelve positivo si ese es el proceso que se hace ahora si yo tengo una base negativa y un exponente negativo igual se invierte la base se invierte la fracción para convertirlo en positivo y luego te queda una fracción en negativo y eso depende pues si el exponente es par la respuesta va a ser positiva si el exponente es impar pues la respuesta es negativa y aquí ya se van aplicando los procesos que vamos viendo estos procesos continuos vistos anteriormente ¿qué más tenemos aquí? bueno ya tenemos multiplicación de potencia sumamos división de potencia restamos y cuando tenemos potencia de potencia se multiplican los exponentes y cuando tenemos potencia de un producto ya sabemos que primero desarrollamos podemos hacer de las dos maneras desarrollamos el producto aquí tenemos 2 por 3 6 3 por 4 12 desarrollamos el producto interno y esa respuesta lo elevamos a la potencia que se nos dé bueno dicho esto recordando esto que ya lo hemos venido tratando con números enteros con números naturales y ahora con números racionales vamos a proceder a desarrollar este banco de ejercicios son 10 ejercicios cada ejercicio vale un punto por eso no te lo voy a hacer todos aquí cuál creen que está más difícil de hacer el verde de abajo 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 tenemos una base negativa con un exponente negativo lo primero que usted va a hacer es resolver y cambiar ese exponente negativo para cambiar una fracción con exponente negativo que se hace muy bien se invierte la fracción ya no va a ser tres octavos sino que ahora cómo va a ser ocho tercios ocho tercios menos ocho tercios exacto ahora va a ser menos ocho tercios va a continuar en paréntesis va a continuar siendo negativo vas déjame borrar ese paréntesis que lo hice muy cerquita exacto gracias por ponerle el signo pero el signo no me lo pongas al lado del ocho porque el signo negativo no es solamente para el ocho en este caso el signo negativo está tanto para el numerador como para el denominador está en medio de la raya de fracción gracias y ya no es exponente negativo ahora es positivo ahora sí mira aquí ya va una propiedad vamos a la siguiente que se hace para para trabajar este potencia de bases negativas la respuesta cómo te va a quedar mira mis no tiene base negativa la respuesta va a quedar positiva ¿por qué? la base negativa es ponente en par muy bien cuando usted tenga una base negativa gracias pero su exponente es par la respuesta va a ser positiva entonces y recuerde que se distribuye el exponente tanto para el numerador como para el denominador ¿cuánto es ocho al cuadrado? 64 64 que me diga 16 ocho por ocho sesenta y cuatro y cuánto es tres al cuadrado nueve nueve entonces esta respuesta ¿cuánto me quedó? 34 novenos 34 novenos positivos ya ve que no es difícil todo es cuestión de nosotros ir colocando los procesos adecuados pregunto antes de bajar a los ejercicios que están abajo ¿quién desea hacer un ejercicio? yo a mis yo a mis Arroyo a ver Arroyo vas a hacer yo quiero hacer algo cálmese cálmese Arroyo va a trabajar porque Arroyo de verdad ella si pide para la educación pero no es muy muy espontánea Arroyo vas a hacer este ejercicio Analia Arroyo vamos el resto está trabajando en su taller solamente esos dos ejercicios voy a hacer de la parte de arriba porque ya me voy con los de abajo a ver Analia pero quiero que seas como profesora que vayas explicando qué vas haciendo ¿me puedo primero poner resolver el ejercicio y de ahí más o menos explicar? puede sí hágalo ¿no? Gracias. Muy bien, Analia ha llegado al final. Explícate, Analia. Ah, perfecto, ella va a sacar este. Ah, entonces mi 64 novenos también no podía llegar a la fracción este. Ya sigue, sigue, que ya después me voy con yo con 64 novenos. 64 novenos se podía seguir simplificando. Exacto. Recuerda que nosotros en números racionales tenemos que llegar a su máxima expresión. Voy a quitar la tercera y después la mitad. Mi, creo que después me voy a salir mucho. Puedo llegar simplemente al final. Este, podías haber simplificado la tercera directamente. Mi, se puede simplificar la 64. Si se puede sacar octava. Si se puede simplificando. No, la 64 que es más rápido. Puede sacar octava. Una simplificación directa. Yo les he dicho que mientras ustedes pueden simplificar la edad es más grande, mucho mejor para que no, para que no tengan este, muchas rayitas así. Mis 500 de esos sí tienen 64 avas. Yo les dije que el 64 y el 9 tiene, les dije que primero voy a esperar que termine este, Analia para culminar con nuestro trabajo acá. Sí. Ya saben, mientras usted simplifique bien, créame estudiante, que la respuesta siempre va a ser la misma. No que yo le tomé tercera, yo le tomé la octava. No. Si usted simplifica de manera correcta, las respuestas son generales. Son ciencias exactas. Ya, ok. Explícala y sobre todo por qué te quedó negativa la respuesta. Sí, al principio la acción está en negativo y tiene un exponente impar negativo. Entonces hay que transformar el exponente en positivo invirtiendo la fracción y queda menos 4 octavos, 3 tercios, al cubo. 4 octavos. Ahí ya resolví la fracción y después simplifiqué y me quedó la respuesta. Ya. Ok, entonces. Cuatro, mira, se cortan en los procesos. Cuatro al cubo es sesenta y cuatro, ocho al cubo, quinientos doce. Al momento de simplificar, queda un octavo. ¿Por qué la respuesta es negativa? Porque tiene exponente impar. Claro, ya deja que ella conteste. Ah, negativa porque el exponente es impar. Exacto. Como teníamos una base negativa con exponente impar, la respuesta nos salió negativa. Menos un octavo. Muy bien. Yo le decía que sesenta y cuatro novenos tiene, se puede simplificar. ¿Qué le puedo yo tomar a sesenta y cuatro novenos? La tercera. Tercera. Tercera de sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro dividido para tres. Cuatro. Cuatro. Y nueve dividido para tres. No, no tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Seis, cuatro, diez. Ah, no, disculpe. No, no tiene tercera. Disculpe. Seis más cuatro, diez, verdad? No tiene tercera. Entonces, no tiene nada. Sí, se acaba ahí. No tiene nada. Disculpe. Yo se me bloqueé un rato y ya no tiene tercera. No, no tiene tercera. Ok, llegaron visitantes. Ya podemos borrar esto que está aquí. y mi. Ok, chicos, ya voy a borrar. Entonces, vamos viendo los ejercicios que están en la parte de abajo. Vamos viendo los ejercicios que están acá. Esos otros ya quedan para que ustedes lo hagan. Muy bien. Aquí hay dos. Yo voy a hacer solamente uno. Vamos a ver. ¿Cuál creen ustedes que se debería hacer primero? El de, el de. El de, el de. No, el de, el de, el de la, el de la, el de la. Vámonos con el de. No, mi, el de. El de engaña visualmente. Es tan fácil. Es la A. Es verdad. El B te engaña visualmente. Usted ve muchos paréntesis y se asusta y no se da cuenta. Es más sencillo que la A. Vamos viendo. Solo engaña visualmente. Ok. Vamos viendo. Entonces, esto es igual a. Ya. Primero, ¿qué es lo que creen ustedes que tienen que hacer? A ver, ¿qué harían? Potencias negativas. Muy bien. Todas esas potencias negativas las vamos a convertir en positivas. Déjame ampliarlo un poquito más. Estas potencias negativas las vamos a convertir en positivas. Ese es el primer proceso que vamos a desarrollar. Entonces, ya no nos va a quedar, ya no vamos a quedar entonces un medio a la menos cuarta. Si no, ¿cómo va a ser la respuesta? Dos a la cuarta. Dos a la cuarta. Está muy bien. Menos dos a la cuarta. Menos dos a la cuarta. Ustedes dicen, ¿y por qué no puso el uno? Porque cuando el denominador es uno, no necesito ponerlo. Entonces, me va a quedar ahí. Menos dos. Se sobreentiende que entre paréntesis y paréntesis, ¿qué operación hay? Multiplicación. 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 Perfecto. Ahí hay una multiplicación. Muy bien. Ahí hay una multiplicación. Por. Ya. Voy a abrir. Aquí sí tengo, aquí sí tengo, este, números positivos. Este, no necesito invertir nada. Ahí sí voy a colocar. El teléfono. Entonces, ahorita acabo de ingresar desde otro dispositivo. Tenemos un medio. Tenemos un medio. Tenemos un medio. Es decir, lo voy a dejar como un medio. Todavía no lo voy a trabajar. Si alguien me podría ir ayudando colocándole el... A mí ya le están colocando. Ya, exacto. Los paréntesis. La potencia se lo agradecería mucho. Ya tenemos un medio. Por. Volvemos a multiplicar. Por. Por. Veamos el siguiente. Ese tampoco no va a haber ninguna modificación. No le vamos a hacer ninguna modificación. Porque el exponente, este, está positivo. Dijimos que vamos a trabajar solamente las potencias negativas. Entonces, nos mantenemos con el un tercio, menos un tercio. Menos un tercio. Ya. Esa respuesta, la vamos a multiplicar por, vamos a multiplicarla por, tenemos un medio. Aquí se sobretiene que este un medio que está aquí, esté elevado a la primera potencia. Ese también lo vamos a escribir igualito. No le vamos a hacer ningún cambio en este momento. Hasta luego. Menos un medio. Y ahora tenemos por, por, tenemos otra fracción negativa. Ya no nos va a quedar un medio, sino que nos va a quedar menos, menos dos a la quinta. Menos dos a la quinta potencia. Y ya. No, no le ponga signo, mi amor. Sí. Cuando, cuando el denominador es uno, no necesita. Me importa, aquí sale un tercio, si hay una, hay no, hay un tercio. Ah, ya disculpen. Gracias. Gracias, amiguito, por darte cuenta. Un medio. Muy bien. Entonces, ya hemos trabajado todas las fracciones negativas, las hemos convertido en positivas, y esto es lo que tengo ahora yo presente. ¿Qué creen ustedes que debo hacer? ¿Qué harían ustedes? Sumarlo, poner las bases iguales, las bases que son iguales, ponerlas iguales, y sumar los exponentes? Muy bien, yo podría, yo puedo hacer una agrupación de potencias, este, que tienen de igual base. Sí. Muy bien, eso, yo voy a hacer una agrupación de potencias de igual base, y ahí me quedaría la propiedad de productos de potencias de igual base. Entonces, lo puedo hacer eso acá abajo, lo voy a poner acá abajito, ¿sí? Esto sería igual. Entonces, yo no voy a considerar al menos 2 elevado a la cuarta potencia, no lo voy a considerar, me voy a ir con el menos un medio, menos un medio, menos un medio, ese sí, voy a considerarlo, menos un medio, luego, este, por querer borrar al menos uno, se me borró el otro, a ver, menos un medio, póngale, este, me ayudan con el exponente, no, borra yo, se te fue muy arriba eso, este, elevada a la segunda potencia, luego voy a poner menos un medio, menos un medio, elevado a la tercera potencia, luego tengo, a ver, ya tengo el de aquí, y tengo el otro, un medio, que no esté elevado al exponente, pero se sobreentiende que el exponente es uno, ¿verdad? Se sobreentiende que el exponente es uno, ya, ok, ahí vamos bien, vamos a trabajar todos esos procesitos, entonces, aquí que yo tengo, yo tengo ahora una multiplicación de potencias de igual base, si me ayudan colocándole los paréntesis, se los agradecería muchísimo, esto es igual a, esto es igual a, aquí yo aplico, se escribe la misma base, menos uno, uy, este, chicos, si ve que está creando feo, no me los deje así nomás, menos un, menos un medio, menos un medio, y los exponentes, cuando estoy haciendo multiplicación de potencias de igual base, ¿qué pasan con los exponentes? Se suman, se suman, dos más tres, cinco, cinco, cinco más uno, seis, seis, quiere decir que esta potencia está elevada a la sexta, esta fracción está elevada a la sexta potencia, el que está con el color morado, quítelo, porque está utilizando como muy grueso el lápiz digital y no deja ver bien, entonces, menos un medio, elevada a la sexta potencia, ok, esto es igual a, por favor, colócale el seis pequeñito acá, uno, elevada a la sexta potencia, ¿cuánto es? Uno, uno, y dos, elevada a la sexta potencia, ¿cuánto es? Treinta y seis, treinta y seis, ok, ya, a uno, ya, treinta, treinta y seis no es, dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho, ocho por dos, dieciséis, dieciséis por dos, treinta y dos, a ver, ¿cuánto era dos a la sexta potencia? Seisenta y cuatro. Seisenta y cuatro. Si usted falla en los procesos matemáticos, después todo esto se le anula. Tenemos un sesenta y cuatro, pero nosotros hemos logrado hacer recién solamente las potencias fraccionarias. Recuerde que tiene usted. ¿Qué tiene usted también? El menos, el menos dos. Ah, tiene también potencias, tiene también potencias, este, de, de números, de números enteros. Entonces tenemos, menos dos, menos dos, nada que lo puede segurar porque se sobreentiende. es el exponente. Ya, menos dos, menos dos, nada que se sobre, para andar sobreentendiendo, a veces las cosas se olvidan procesos. Entonces, este primer, este primer exponente está elevado a la cuarta potencia. Ese primer exponente está elevado a la cuarta potencia. Y el siguiente exponente está elevado a la quinta potencia. Gracias, amiguito, por ponerlo. Entonces, esto es igual a, se escribe la misma base, y se suman los exponentes. Mire, yo prefiero que se vean todos los procesos. Eso yo a ustedes creo que desde que inicie el año lectivo les he dicho. A mí me gusta que se vean los procesos porque a veces por ustedes decir, no, mía, que está sobreentendido, se saltan procesos. Entonces, este 2, ¿a qué potencia va a estar elevado? A la cuarta. A la novena. A la novena. ¿No ves que 4 más 5 es 9? Es 2 a la novena potencia. Es 2 a la novena potencia. Si alguien puede ponerle el numerito 9 acá arriba, ese 2 se lo agradezco. Ahora, pequeñito, mi amor, no gran. Ahora sí, ¿cuánto es 2 a la novena potencia? ¿Cuánto es 2 a la novena potencia? Gracias, que puso ese 9 chiquitito bonito. 512. Ya. Esa respuesta va a estar en positiva o en negativa. Negativo. Negativo. Muy bien, negativo. Porque el exponente es impar. Entonces, yo les digo, estas leyes de potencia se aplican para números enteros, números naturales, números fraccionarios, números de espacio. La base es par, no, no es. Pero es negativa, la base. La base es negativa, mi amor. La base es negativa con exponente impar. Por lo tanto, ahí la respuesta nos va a dar negativo. Menos, ¿cuánto me dijo? 500, ¿cuánto? 12. 512. 512. Ahora, ya tengo la respuesta. Mira, bien dijo la amiga, ese parece que está fácil, pero no. Ya tengo la respuesta del dato completo con la respuesta fraccionaria. ¿Qué los une a estos dos resultados? 34 elevado a la segunda potencia, 512. No, mi amor, no, no sé. Una multiplicación, mi hijo. Una multiplicación, exactamente, porque nosotros asociamos todas las fracciones y las resolvimos. Asociamos todos los números enteros y los resolvimos. Ahora, yo tengo la respuesta de la fracción con el número natural o el número entero. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo lo voy a multiplicar porque eso es lo que yo tenía asociado. No sé quién dijo que un 64 elevado es igual a 512. Entonces, tenemos un 64 avos por ese 512 es numerador, porque todo eso sabemos que el denominador es el 1, ¿verdad? se sobreentiende. ¿Qué se hace aquí? Miro si puedo simplificar. ¿Se puede simplificar sí o no? Pregunto. ¿Qué le puedo simplificar? 512. Puede tomarle la cuarta, puede tomarle la octava, le puede tomar la 64 avos incluso, les cuento. De una vez. De una vez. De una vez. Porque si usted divide 512 para 64, ¿cuánto le queda? 8. 8. Y mi ahorro, andar haciendo un montón de simplificaciones. Ese es el desarrollo del pensamiento. Entonces, la 64 avos de 512 es 8, y la 64 avos, pues se sobreentiende que es 1. Bien, bien visto el ejemplo que pidieron hacer. Por lo tanto, ¿la respuesta cuánto va a ser? ¿Cuánto es la respuesta? 8. 8. 8. Positivo. Ah, no, mire, es cierto, teníamos negativo. Era menos 512. ¿La respuesta va a ser positivo o negativa? Negativa. Negativa. Es negativa. Negativa. Me había olvidado que el 512 tenía un signo menos. Era menos 512. Por lo tanto, era menos 8. Por lo tanto, ¿quién me puso ese 8 ahí aplastando mi 8? Me dice, es que yo lo puse primero antes que usted. Ya dice que lo puso primero. Ay, ese me fue todo. Y ahora sí, escríbelo. La respuesta. Mire, chicos, se dan cuenta cómo nosotros vamos asociando todo, hasta ley de signos. Usted tiene que aprender. Por eso, yo sí le sugiero que ustedes le saquen copia a toda esta información que yo te di al inicio para que puedas desarrollar. Ya el otro te queda para ti solito. ¿Puedo borrar para ir con un ejemplo de los que están abajo? Sí, Miss. Ya. Ok. Vamos bien. Ya. Allá te queda menos. Mira, ¿cuántos ejercicios te voy a trabajar el día de hoy? Dos, tres, cuatro ejercicios. Con cuatro puntos te ayudo. Ya los otros seis te los tienes que ganar tú mismo. Vamos bien. Porque cada ejercicio vale un punto. Esta es la tarea. Mejor. la tarea. Ya. A ver. Vamos bien. Vamos bien. ¿Cuál se trabaja? Me dije el B porque ya sabemos cómo hacer el lado. Ah, ya vamos. Vamos con el B. Aquí tenemos una potencia de potencia. Para desarrollar una potencia de potencia se escribe la misma base. ¿Verdad? Así creo que era o no era así. No me acuerdo, chicos. Diga algo. Sí, mis, no, mis. Sí, mis, se pone la misma base y me diga los exponentes. Ah, ya, gracias. Usted lo dijo Romina. Ya lo dijo Romina, ya. Tres quintos. Ya está puesto el tres quintos y multiplicamos los exponentes. ¿Diez por cinco? Cincuenta. ¿Y cincuenta por cero? Cero. Cero. Todo número multiplicado por cero me da cero. ¿Alguien le puede poner el cero del exponente? Se lo agradezco mucho. Ya. Más. Aquí tenemos, oiga, póngalo más cerca porque parece que estuviera divorciado el cero de la, de su base. Ok, más. Aquí tenemos, pues, pero aquí tiene una potencia. ¿Cómo hacemos? Vamos bien. Ok, ahora vamos a resolver este ejercicio que está aquí que yo diría que ese es el proceso más complicado porque ya sabemos que aquí la respuesta va a ser uno, ¿Verdad? Toda base le va a exponente cero la respuesta es uno. Aquí yo ya voy a decir que mi respuesta es uno más y ese uno se va a tener que sumar a este banco de ejercicio que tenemos aquí. Entonces, ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a multiplicar los exponentes porque sabemos... No, no tenemos que cambiar los exponentes al menos dos. Ya. O cambiar la posición y dos. Recuerden, recuerden que aquí se va trabajando de afuera, de, de, de... Vamos trabajando. A ver, vamos bien. No, mi amor. Eso lo puedes dejar. Primero, tú le tienes que dar prioridad a las potencias y tú que tienes una potencia de potencia. No puedes trabajar lo que está interno porque el número negativo es la potencia, es la fracción que está interna. Tú lo más visible que tienes es una potencia de potencia. Entonces, pero no te preocupes que sí lo vas a aplicar porque cuando estés multiplicando los exponentes, ahí se va, usted va a poder aplicar su ley de la, de los exponentes, ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí multiplicación de exponentes. Si usted lo quiere poner a un ladito para que se acuerde. Multiplicación de exponentes. Multiplicación de exponentes. Porque aquí el truquito está en eso, en esos exponentes que están elevados. ¿Qué exponente tenemos primero? Menos dos. Menos dos. Por, porque vamos a multiplicar exponentes. ¿Cuál es el siguiente exponente que tenemos? Dos. Dos. ¿Cuál es el siguiente exponente que tenemos? Un medio. Un medio. Un medio. Muy bien. Un medio. Ok. Ya. Se sobreentiende que aquí tenemos uno, uno, uno. Para multiplicar, aquí nos vamos a lo que vemos, para multiplicar fracciones, primero aplicamos ley de signos. Menos, por más. Menos. Menos. Aquí me puse ese signo menos al lado del un medio. mío, usted no se confunde. No, imposible. Déjame, esto es una multiplicación y está el paréntesis. Ahora sí. Vamos, porque vemos que el un medio es positivo. Vamos aplicando ley de potencia antes de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Menos, por más, no lo escucho. menos y menos por más. Menos. Por lo tanto, mi respuesta que es negativa. ¿Verdad? Dos por dos. Cuatro. Y cuatro por uno. Cuatro. 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 Uno por uno, uno y uno por dos. 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 La respuesta me quedó menos cuatro medios. Miro si puedo simplificar. Si se puede simplificar. Le va a tomar la mitad. Mitad de cuatro y mitad de dos. ¿Cuánto es? Menos dos. Mitad de cuatro y dos. Dos. Quiere decir que mi exponente ¿Cuánto es? Menos dos. Ahora sí. Ahora sí me voy acá. Ahora tenemos un quinto. Un quinto elevado ¿A qué exponente? A la menos dos. Elevado a la menos dos. Para la amiguita que estaba angustiada. No, 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 no. Elevado a la menos dos. Y esto va a ser igual a uno porque sabemos que aquí todo número elevado a la potencia cero es uno. Uno más voy a invertir voy a invertir ya no va a ser ya no va a ser este un quinto sino que ¿Cuánto va a ser ahora? Para convertir la fracción negativa. Cinco. Cinco al cuadrado. Cinco al cuadrado. Exactamente. Se hace cinco al cuadrado. Cinco elevado al cuadrado. Discúlpeme esos números feos que me están saliendo ahorita. Entonces esto sigue igual a uno más cinco al cuadrado ¿Cuánto es? Veinticinco. Veinticinco. Y uno más veinticinco ¿Cuánto es? Veinticinco. 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 Terminado chicos. Ya. Si ven que no es difícil al menos estos que tienen de potencia en potencia usted tiene que fijarse bien y recuerde siempre se da lo que lo último que se trabaja son los que están internos. O sea que usted le daba prioridad a la potencia y potencia y mira que no se le alteró lo que la compañerita decía no es que el cinco debe ir primero no mire ve al aplicar la ley de potencia eso es lo bonito de las matemáticas yo admiro a los matemáticos que iniciaron porque de verdad que tuvieron tanto tiempo para para darse cuenta de todos esos detalles y hacernos comprender que las matemáticas son exactas y que usted para poderlas comprender si usted se aprende los conceptos y aplica los procesos adecuados estudiantes créame que usted le va a coger un gusto de cómo va hablando y va desarrollando poco a poco y le van y le van saliendo las respectivas respuestas pregunto ¿puedo borrar? vamos borrar yo en la en el exponente fraccionario había hecho de forma de raíz ¿forma de raíz? había una forma así que estaba en internet pero te das cuenta que y me imagino que te salió lo mismo y me salía lo mismo pero el proceso era más complicado ya vio ¿cuál le gustó más? ¿el que fue en internet o el que encontré ahorita? mire eso es verdad miren chicos a veces a veces usted no puede decir es que la misma me enseñó un ejercicio en matemáticas de acuerdo como usted va avanzando en los procesos se van uniendo temas que usted ya ha visto anteriormente y ahí es donde viene su razonamiento lógico la aplicación de esos ejercicios anteriores de eso de los procesos anteriores con la mezcla de ahora me dice Romina a mí yo busqué y estaba más difícil que el que usted aplicó en este momento ¿por qué? porque me fui por los procesos que usted ya va conociendo también le doy eso de que revisen las clases revisen los materiales que se le facilita y sobre todo el internet se hizo no para andar este buscando cosas que no debe sino que le sirve precisamente para consultar si usted encuentra otros procesos matemáticos que usted ve ah ya esto es fácil si lo puedo hacer aplíquelo a ver chicos estos ejercicios ustedes no tienen los talleres vamos a trabajarlos voy a darle un ejercicio a cada estudiante estos no están en los talleres estos eran unos ejercicios adicionales para llevar a la aplicación los procesos que hemos viendo entonces voy a pedir que levante la manito aquellos estudiantes que deseen participar en este momento o aplico la o aplico la dedocracia a ver Matías le vamos a dar unos facilitos Matías Zambrano mi amiga también Valeria Yapata usted también quiere uno fácil o uno difícil cualquiera a ver Valeria vamos Valeria Valeria Yapata quien más quien más se ofrece a trabajar yo tengo de salas mis yo tengo de salas este Antonio Suárez Antonio Suárez Gabriel Antonio Gabriel porque Gabriel Suárez Gabriel Suárez me vas a ayudar con este este de aquí lo va a hacer Romy Usted lo va a hacer en una hoja y lo va a publicar y ya le voy a abrir una asignación si estos ejercicios le voy a abrir una asignación y se lo voy a calificar como insumo 3 hay que hacerlo en todos los que están aquí en pantalla todos los que están ahí en pantalla exactamente los voy a colocar como nota de insumo 3 este ya está Valeria ya está Justin quien más déjame ver quien más pide tiene manito levantada Carlos Palacios yo barco quien dijo que no le he puesto Justin Rosales yo barco Justin Rosales este Daniela Barco quien más quien más quien más está Carlos Palacios levantada la manito si quieres participar Carlitos si la puedes hacer si me ya muy bien Carlos Palacios eso yo te quiero eso niños participativos a ver quien más ya no hay más manos levantadas se agotaron las manos que vergüenza Salazar 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 dijo sí wow Salazar gracias mija Salazar ya que linda Salazar ya que linda Salazar me falta otro ejercicio a ver rapidito para terminarlo en este tiempo esta es fácil ten de coger y colocar directamente respuesta a ver voy a poner un nombre Génesis Flores ya vamos a trabajar esos cuatro primero porque tampoco se los vamos a dar facilito los aminos ¿verdad? mis todas esas hay que ponerlos en el cuadro y hay que enviarlos así es ya voy a abrirles una asignación y se lo voy a poner como insumo igual le voy a tomar una foto y la voy a poner en el grupo de whatsapp vamos a ver exacto muy bien Romina y casa tres por tres nueve cuatro por cuatro dieciséis este ya menos por menos da más profesora pon el baño vaya a perder tiempo así yo les decía siempre a ellos porque están en clase ahorita tienen que ir al baño ya pero pero mira miren el título que dice en algunos casos ¿no? ya escriba los productos siguientes como potencia una vez que usted consigue la respuesta esa respuesta en algunos casos sobre todo creo que los que tienen paréntesis deberían ir como potencia escriba los productos siguientes como potencias ah ya sé Romina ya sé no 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 Romina tu respuesta está equivocada no quiere que la resuelve quiere quiere que la coloques en potencia tres cuartos tres cuartos por tres cuartos a qué potencia se la podría elevar ok vamos bien a mí era así uno piensa que es la resolución es en la primera no en la primera eso en la segunda si tienes que calcular la siguiente potencia porque yo también tengo trabajo en la primera ah ya sí en la primera así mismo no hay 125 porque no estás trabajando ahí dice escriba los productos siguiendo como potencia entonces ahí ya está desglosado el proceso para obtener la potencia pero yo quiero qué potencia representa eso es hasta mucho más fácil vamos viendo JR JR era Justin Rosales menos 2 al cubo menos 2 tercios al cuadrado es 4 es 3 como el ponente es par la respuesta es positiva muy bien Justin Rosales muy bien perfecto este está correcto vamos viendo acá por acá todavía no tengo nada ok muy bien este Génesis Flores todo número elevado al ponente 0 la respuesta es 1 muy bien Génesis acá todo este DERLY no DB Daniela Barco todo número elevado exponente 0 la respuesta es 1 no importa si tiene base negativa positiva la respuesta siempre es 1 muy bien Daniela Barco yo este JC Jacqueline Salazar porque borraste Jacqueline muy bien Romina menos 3 cuartos por 3 cuartos la respuesta es menos 3 cuartos elevado al cuadrado esa es la representación de la potencia muy bien quien más por aquí quien más quien más quien da más se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo y no ha trabajado Zambrano Valeria y Apata muy bien menos 2 séptimos por menos 2 séptimos por menos 2 séptimos es igual a 2 séptimos elevado al cubo muy bien esa es la potencia que le corresponde a ver vamos aquí JC quien era Jacqueline Salazar 7 Jacqueline el número estaba bien pon el número que yo te le pongo las rayitas muy bien Jacqueline perfecto 49 81 7 noveno elevado al cuadrado es 49 81 muy bien Jacqueline Salazar quien más a ver acá muy bien Matías Zambrano un tercio por un tercio por un tercio es igual a un tercio elevado al cubo que le falta a tu ejercicio Matías le falta algo 5 cuartos elevado al cubo muy bien Justin JC quien era GC yo tomo los apuntes las personas ese es Gabriel Suárez Gabriel Suárez Carlos Palacio me falta describir el ejercicio vamos a ver aquí un cuarto elevado a la cuarta potencia es uno vamos a verificar si es verdad lo que me ha puesto Carlito parece que usted ha puesto dos Carlos Palacio no el uno debe ser Carlos Palacio y el otro cual será mi hija le puso le puso dos Carlos Palacio ay a quien quiere hacer este otro que no es Carlitos igual lo hizo bien lo que no trabajó en un parcial en un quimestre lo está trabajando en dos que lo recupero a mi lo recupero a ver vamos a ver si está bien 16 por 16 6 por 6 36 26 por 36 1296 muy bien Carlitos un sexto elevado a la cuarta potencia si es si es un entero 1296 y acá tenemos vamos a ver 6 por 6 por 6 216 muy bien Carlitos ok entonces yo igual ya les voy a poner en publicación voy a colocar esto para que usted trabaje los últimos que están aquí y eso lo sube y te lo voy a calificar como nota de insumo 3 mi hijo ¿cuándo va a estar hecho? ese sí te lo voy a poner hoy mismo el insumo 3 este sí te lo voy a asignar para hoy mismo muy bien chicos chao chao se los quiere mucho no se porten mal bye 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 no se porten